Gracias a la participación de diversas instituciones y sociedad civil en el Alto Golfo de California, de octubre del año pasado a la fecha, se han retirado cerca de 451 redes de enmay en beneficio de la vaquita marina. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales informó en su blog de Internet que durante el presente año en dichas redes se han encontrado hasta 1,176 organismos entre tiburones, tortugas, rayas, delfines y lobos marinos. La Semarnat recordó que organizaciones como Parley for the Oceans se han interesado en el reciclaje de redes de enmaye para elaborar productos como tenis y playeras que sean amigables con el medio ambiente. Ahora, en un esfuerzo sin precedente, el Gobierno de México emprendió el ambicioso programa Vaquita CPR, Conservación, Protección y Recuperación. El retiro de este arte de pesca va de la mano con la búsqueda y rescate de ejemplares de la marsopa más pequeña del mundo para salvarla de la extinción. Notimex.